¿Alguna vez resolviste este problema en el primer intento? Mira, en el problema me dan de dato que MN es paralelo con BP, bueno con BC me dicen, es lo mismo, ¿sí? Entonces piden, piden X entre Y. Ya, aplicamos la semejanza, mira, para luego hacer el teorema de la bisectriz. Por otro lado tienes un triángulo isósceles, ¿no? Se pone 12, se pone 12. Ahora una pequeña semejanza, un triángulo NMA, NMA es semejante al triángulo BPA. De 4 a 8, claramente alfa se pone a un lado cuya medida es la mitad del otro, del lado adyacente alfa. 4 es la mitad de 8, 4 es la mitad de 8. O sea, esta longitud es la mitad de 12, o sea, 6. ¿Listo? Por el teorema de la bisectriz interior. Afirmo, la razón de X con Y, ahí está, bisectriz, ¿no? X con Y, X entre Y, es igual a la razón de 12 con 6. De 12 con 6. Y esto sale 2. Listo. Así de simple, así de fácil.